¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial! ¡¿Qué se llama? ¡Siparán! Atención porque el equipo favorito está diezmado. Así es. Solamente son tres, pero con eso sí es patoonesos. Diezmado tienen sus rodillas ustedes, veteranos. Así van a jugar, así van a jugar. ¿Te parece diezmada mi compañera Jalip? No, la única que no está diezmada es Tabata, pero el equipo sí. No la diezmen. El equipo sí. Tendrán que repetir quién actúa. Dos veces tienen que repetir a jugar. El pueblo está completo. ¡Piedra, pelo, tijeras! ¡Piedra, pelo, tijeras! ¡Ándale! Empezamos a perder. ¡No importa, está perfecto! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos! ¡Diablo, pueblo! ¡Diablo, pueblo! ¡Diablo, pueblo! ¿Qué es el dos? El dos es Ojos Vendados. ¿Está? ¡Vamos! Tengo compañeros. Muy bien. Vamos a revisarla. ¿Qué se puede? Mientras tanto, cuéntame tu mayor secreto. ¡Qué sí, como lo hagas! Nos vamos a intentar. Nos vamos a intentar. ¿Por qué? Vamos. No hay Penélope, no hay Brandon. ¿Qué está pasando? No te sientas sola nada. 20 segundos a partir de ahora. ¡Película! Puede ser, no tienes idea. Tres palabras. La primera. Sol. Luz. 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 Luz de luna. Luz y sombra. Luz y sombra. ¡Venga! ¡Atención! ¿Qué canción? Cuidado, equipo del pueblo. No le atinan al bike. Oye, el chico. ¡No le atinan al bike! 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 Y que lo atinan al bike! El mayor secreto, Kiri. Puedes partir. Puedes partir. Pártela. Vamos, vamos, vamos. Qué miedo, ¿no? ¿En cuánto está la portada ahorita? Vamos. Te necesito. ¿De cuánto estamos hablando? Deberías investigar ese dato. ¡20 segundos! Vamos a investigarnos en los dedos. ¡20 segundos! A partir de ahora. Película, puede ser. Tres palabras. La primera. Leyendas, cuentos. Cuentos que no son cuentos. Cuentos de terror. Cuentos de terror. Cuentos de terror. ¡Punto! ¡Punto! Está contento con sus pensiones. ¡Tómalo, tómalo! ¡Esa canción lo hiciste mal! ¡Tómalo! ¡Esa canción lo hiciste mal! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Porque pueden perder versus tres cuadones! ¡Ay, qué nervios! No despistas. ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Se me olvidan que es el otro lado! Todos quieren jugar para el favorito. ¡Vete para el otro lado! ¡20 segundos para robar! A partir de ahora. Película, canción, caricatura. Una. No sabemos qué es una. ¡Rito! Regaño, obediencia. ¡Juzgar! ¡Señalar! ¡Juzgado! ¡Juicio! ¡Mujer! ¡Una doble! ¡Culpable! ¡Condena! ¡Prisionada! ¡Condenado! ¡Señalado! ¡Sentenciado! ¡Sentenciado! ¡Culpable, señalado! ¡Acarralado! ¡Testigo! ¿Qué es esto? ¡Acusado! ¡Testigo podría haber sido así! ¡Acusado! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Era acusada! ¡Vamos, Kiri! ¡Vamos, Kiri! ¡Vamos, Kiri! ¡Vamos, Kiri! ¡Vamos, Kiri! Marcador. Dos a uno favorito. Podrían ganar, siendo tres. Sería histórico, Kiri. ¿Están seguros de que quieren que Kiri? 100% seguros. Sería tu primera vez, Kiri. Mucha confianza. 20 segundos. Para robar. A partir de ahora. Película. Sí es película. Tres para la primera. Otro. Robar. Cambiar. Cambio. Cambio de ánimo. Punto. Ahora sí que como diría ya, las cosas como son... ¡Gira que gira! ¡Gira que gira! Primero Vela. Vamos, gira que gira. ¡Uno! ¡Cuidado! ¡Veinte segundos! A partir de ahora. Película. Dos. Verano, verano peligroso. Playa, mar. Morena. Morena. Orillas. Calor. La segunda. Vacación. La segunda. Sudando. ¿Qué? Muerto. Pálido. Vacaciones de terror. No entiendo. Ahora comprendo. Cuatro. Tres. Arriesgue. No tengo ni idea. Gran película. No tengo ni idea. Gran película. Pero no. Es Isla Calaca. ¡Ah! No hay punto para nadie. Tres a uno, el favorito que aparentemente juega mejor cuando son menos. No le pasabas la vez. Sí. O sea que no necesitan a Brandon. O sea que no necesitan a Brandon. Sí. Sí. Oye. Ya lo dijimos los dos. Lo dijo su compañera de Mexicano Universal. ¿Qué es eso? Brandon era ensalado. ¿Qué es eso? Saludos, Brandon. Saludos, Brandon. No está presente para defenderse, por favor. No sean así. No está patentada. 20 segundos a partir de ahora. Película. Sí es película. Una palabra. Pensemos. Superman. Héroe. 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 El zorro. Zorro. Espadachín. Hércules. Arturo. Arturo y la caballera es lugar. Lo de Roma. Círculo. Ladiador. Ladiadores. Espartano. Espartaco. Cuatro a uno. Qué increíble. Haciendo tres muñecos. Maravillosos, compañeros. ¿Quién? Brandon era ensalado. ¡Brandon era ensalado! 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 De vuelta. Qué triste que lo queremos. Un compañero que no está presente para defenderse. Lo queremos mandar. Y para acá. De vuelta. ¿Dónde está Brandon? ¡Brandon está! ¡Brandon esta! Con otros compromisos. ¡Del otro lado del mundo! ¡A la vanca! ¡A la vanca! ¡A la vanca! A ver... ¡Vamos a hacer! ¡Halguita! 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 ¡Holga! 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 ¡A la vanca! ¡Ice segundos! ¡A partir de ahora! ¡Fil幾, la canción! No sabes tres. Escritura. Cuento. Carta, monja, receta, fórmula, doctora, doctora, operación, enfermera, enfermera, sin pinturí, sin martillo. ¡Es verdad! Operación sin ley. ¡Punto! Cristina extraña con sus canciones para celebrar. Hay que dejar claro que cuando la operación ya no se pone en el estetoscopio, ¿eh? No, no. Ya no hay. Ya no hay estetoscopio. En tu defensa, si te robaron es que no lo hiciste tan mal. Exacto. No, así está bien. Pero el equipo... Vamos. Mira, te digo a dos. Pues ahorita específico me tira. ¿Vuelve a tirar? Vuelve a tirar. Vuelve a tirar. Pues no tenemos gente. Dice, pármelo a tres veces. ¿Quién más? Pásale, pásale. A la banca. Ay, a la banca. Esto va a ser bueno. Se ve a la banca, ¿no? Sí, sí, sí. No escojo. Actúa. Ay, escógeme mi... Ya actúa, Ricardo. Ya se autoeligió, se escoge. Para él, tú no importas, ¿eh? 20 segundos a partir de ahora. ¿Quién sabe cuántas son dos? La primera, él, la segunda, el vuelo, el aterrizaje, la explosión, el aterrizaje, el despegue. El lanzamiento. ¿Qué es eso? ¿El estallido? El bombardeo. Pero eran tres. No, eran dos. No, eran dos. Dos. El bombardeo. ¡Punto! Es el bombardeo. Punto para el pueblo. Vamos. Que lo necesitan. Vamos. ¿Cómo vamos? 5 a 2. Muy bien. 5 a 2. Vamos. Vamos, conmita. ¿Te gustaría jugar por lo que tienes en el dado? Me encantaría. Ya no se puede. Ya no se puede. ¿Pero por qué? Ay, ya. ¿Quién está jugando? Al equipo de 13. Solo quería saber si le gustaría. No se puede, pero le gustaría. Nada más. Avienta el dado. Vamos. Vamos. Aquí te apoyamos. Te respetamos. ¡5! ¡Qué malo, si yo todavía lo celebré! ¡Qué enfermos tú! Vamos. Dale la vuelta. Estás enfermo, gritando 5. ¡5! ¡3! ¡4! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡5! ¡1! ¡5! Cristal, Cristal, eso es peor 20 segundos a partir de ahora Intercambio Amigos, amistad Amigos, compadres Cómplices, compañeros Compañeros, compadres Comunidad Amistad, compañerismo Amiga, conspiración Convivencia Socios Amigos Incorrecta, era Aliados Aliados Aliados, no hay punto para nadie Pero gana el favorito Es histórico Histórico Con tres jugadores Los quemados ganaron Querida familia de Venga la Alegría Antes de que sigan viendo más videos Tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil Solo piquenle aquí, abajo en el botón Así nos separan los programas Los juegos, los debates Reportajes, la cocina de Mariano Y mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra gran comunidad De más de dos millones de suscriptores Y recuerden que juntos hacemos que Venga la alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!